Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a nuestra clase virtual. Yo soy la profe María Martínez y ella también. Ella está trabajando mucho, está corrigiendo mucho las tareas. Sí, está súper ocupada, atendiendo a los papás también. Muy bien, ¿qué te parece si ya iniciamos? Hoy nuevamente vamos a trabajar con nuestro cuadernillo de retroalimentación. Vamos a ver de qué. A ver, ¿qué tengo que hacer para que ustedes puedan ver la tarea? Excelente, tengo que compartir la pantalla de la tarea. Muy bien. Y a ver, ¿aparece tarea? Ahí está, ya apareció, apareció la tarea. Sí, retroalimentación para primer grado, ¿sí? Del primer ciclo. Ponemos la fecha. ¿A qué fecha corresponde? ¿A qué fecha? ¿Ven? Esperen un ratito, esperen un ratito. Ok, ahí están viendo nuevamente la tarea, ¿sí? Muy bien. Cuatro de marzo. Cuatro de marzo. ¿De qué año? Muy bien. Dos mil veintiuno. Ok, vamos a trabajar entonces en el área de comunicación castellano para primer grado. Van a escribir su nombre y apellido, sí, con la ayuda de mami y papi. Van a escribir su número de cédula aquí, en este espacio, que son de seis numeritos, seis dígitos. ¿Cómo se llama su profe? Vamos a escribir otra vez. María Martínez, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llama su escuela? Muy bien. Adela Esperati. Doblete. Muy bien. Y el departamento se escribe capital, porque estamos en Asunción, ¿ok? Estos son los datos que vamos a escribir en el cuadernillo de retroalimentación. Avanzamos con la propuesta número uno. Está bien lo que pide la tarea número uno. Con un familiar cantamos la canción Rata Plam, Plam, Plam. Practicamos los diferentes tipos de saludos. Con los puños, así, los puños. El saludo con los codos, con los codos. Y también podemos hacer con los pies. Y la canción dice así. Rata Plam, Plam, Plam. Hola, chicos. ¿Cómo están? Y ustedes van a contestar. Rata Plam, Plam, Plam. Hola, profe. Estamos bien. Y el saludo con el puñito. Eso. Cantamos una vez más. Rata Plam, Plam, Plam. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Y qué ustedes van a decir? Rata Plam, Plam, Plam. Hola, profe. Estamos bien. Excelente. Avanzamos. Después de cantar, la profe ya está feliz. La propuesta número dos. Quiero que miren aquí donde está la lucecita. Siguen la lucecita, por favor, ahí. Converso con un familiar sobre las medidas que debemos respetar dentro y fuera de la institución para estar sanos y felices. Un familiar nos explica que todos somos únicos y especiales. ¿Por qué será? Por eso debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Y nos recomienda tener en cuenta las medidas sanitarias en todo momento. ¿Sí? ¿Vos sos especial y sos único? Bien, la profe también es especial y única. Muy bien, más abajo tenemos una propuesta. El número tres dice, dibujo, me dibujo, me voy a dibujarme a mí mismo o a mí misma, me dibujo, la propuesta tres, donde está el puntito rojo, me dibujo y con la ayuda de un familiar escribo mi nombre, que yo ya veo que hacen súper bien, con una de mis cualidades. Por ejemplo, la profe, es muy risueña, es una de mis cualidades. Ah, y mucha latana también. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a poner mi nombre ahí, una cualidad que tengo, y voy a dibujarme. Sí, a ver, quiero, pero... Ah, y no se olviden de pintarse así mismo. Muy bien, avanzamos. ¿Qué tenemos en la propuesta cuatro? A ver. Propuesta cuatro aquí. Este es el número cuatro, chicos. Escucha. Con ayuda de un familiar, leo el texto. ¿Saben cómo se llama el texto? Un nombre especial. Nombre. Yo me llamo María Martín, entonces mi nombre es especial. O sea, ella también se llama María Martín, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? Quiero que vayas mirando las imágenes mientras la profe va leyendo el cuento, el texto, ¿sí? Es un cuento. Un nombre especial. Miren las imágenes, ¿sí? Un día, durante el recreo, Lila y sus amigos estaban jugando al tutti-frutti. Cada uno tenía que decir nombres de personas que comenzara con L. Lucía, Lorena, Luciano, Luis, gritaban los niños. De pronto alguien gritó. Lila, la murada, Lila, la murada. Tu nombre es un color, tu nombre es un color. Todos comenzaron a reírse de Lila. Ella salió corriendo con lágrimas en los ojos. Al volver, miren la imagen. Ese día, al volver en su casa, no quiso hablar con nadie. Fue y se sentó debajo del hermoso árbol de mango de su patria. El abuelo Aurelio le vio su carita muy triste. Se acercó y le preguntó lo que le sucedía. Ella le contó que unos compañeritos de la escuela se reían de su nombre. Todos le gritaban, Lila es morada, Lila es morada, Lila es morada. Lila le dijo que se quería cambiar de nombre. El abuelo se sentó a su lado, le acarició la cabeza suavemente y le dijo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué le dijo. Espérame un rato, ya te contaré la bella historia de tu nombre. El abuelo Aurelio entró a la casa y luego salió con un gran libro en sus manos. Abrió el libro y le mostró una hermosa foto de una flor. Le contó que esa flor se llamaba Lila y que sus padres le habían puesto ese nombre porque era la flor preferida de su mamá. Ella se sintió feliz al saber la bella historia de su nombre y al ver la hermosa flor. Al día siguiente, Lila llevó el libro a la escuela y le contó a la maestra lo que había sucedido. Ella le propuso que compartiera con sus compañeros la historia de su nombre. La maestra también compartió que su segundo nombre era Margarita, el nombre de una flor. Así, todos se dieron cuenta que todos los nombres son especiales. Muy bien. ¿Y quiénes son las autoras? Están ahí. Arceñas y Gabriel. Muy bien. Vamos a la actividad cinco. Escuchame. Dice así. Aquí donde está el puntito, ven, es el número cinco. Respondo las preguntas de forma oral. ¿Cómo resolvió Lila su problema? ¿Cómo? Muy bien. Segunda preguntita. ¿Cuál fue la actitud del abuelo ante la situación presentada con Lila? ¿Cómo? Muy bien. Y la última. Escucha bien. ¿Cómo te sentirías si tuviese ese tipo de problema con los compañeros amigos? ¿Por qué? Muy bien. Avanzamos. Excelentes sus respuestas. Número seis. Es, miren aquí, aquí en el número seis dice, señalo la respuesta correcta. O sea, una nada más voy a señalar, ¿sí? Al final del cuento, ¿Lila se sintió? Después de que el abuelo le haya contado el origen de su nombre. ¿Cómo se sintió? Muy bien. ¿Y cómo podemos marcar eso? Señalo, dice. ¿Puedo ponerle una X? Sí. ¿Puedo ponerle en círculos? Sí. ¿Puedo ponerle una flechita indicando? También. La profe, en particular, le gusta hacer círculos. Entonces, voy a poner la carita que presentó Lila. ¿Cuándo terminó el cuentito? ¿Sí? ¿Puedo decir cuento? ¿Puedo decir texto? ¿Sí? Ok. Igual. Puedo decir ambas formas. Está correcto. Muy bien. Voy a avanzar. Vamos a ver qué tenemos. Un poquitito más. Tenemos... Ahí está la tarea C. Vamos a ver si tenemos más tareditas abajo. La propuesta... Número 7. Miren, aquí está. La propuesta número 7. ¿Ve? La propuesta número 7 dice... Atendé bien. Dibujo y escribo. El lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Dónde ocurrió el hecho? Muy bien. En la escuela. Muy bien. Excelente. Entonces, podemos dibujarle ahí a Lila con sus compañeros y, por supuesto, la propuesta. Entonces, ese dibujo vos lo podés hacer solita. Y no te olvides de pintarla, ¿sí? Pintarla súper, súper, súper bien. Y en la propuesta número 8. Miren aquí. Miren bien lo que vamos a hacer. Unir con flechas. Para eso necesito una. ¿Qué necesito? ¿Qué están viendo? A ver. Oh, oh. Desaparece. Necesito una regla. La profe tiene una regla en la mano. Creo que no se ve. Bueno, para esta tarea necesitamos sí o sí una regla. Porque dice la tarea así. Uno con, y ahí está la flechita, los elementos para prevenir el contagio del COVID-19. ¿Qué tengo que hacer yo, sí? Ahí los niños que están, para que no se contagien. Muy bien. Usar tapabocas. Excelente. Está bien abajo el tapabocas. Entonces, vamos a señalar. Entonces, utilizo la regla. Y vamos a unirlo con el tapabocas que está aquí. ¿Qué? ¿Qué más pueden utilizar nuestros personajes vestidos de albirroja para prevenir? Muy bien utilizar alcohol, gel o alcohol 70% en las manos. Bueno, ¿necesitas usar guante? Yo creo que no. Sí, los médicos sí. Claro, los médicos. Claro. Por su salud. Pero nosotros, una vez que nos lavamos bien las manitas y usamos el tapabocas, ya estamos muy bien previniendo la enfermedad. Excelente. No, vamos a contagiar. Genial. Muy bien. Vamos a ver si tenemos una tarea número 9. ¿Ven el número 8 cómo se hace, chicos? ¿Ven mi puntito amarillo? Mi puntito rojo. Muy bien. Avanzamos entonces. A ver qué tenemos. Y terminamos. 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 Qué bien. Me encantó el cuentito de Lila. Primero, ella se sintió muy mal cuando todos los compañeritos se burlaron de ella. Pero al final, cuando el abuelo le dijo el origen de su nombre, ella se sintió feliz y le explicó a los compañeritos. Y vos, ¿tenés nombre de alguna flor? Contale la profeci. Otra. ¿Te acuerdan que ella se llamaba Lila, la profe Margarita? ¿Qué otra flor? Te cuento algo, un secretito, ¿sí? Tenemos la profe de segundo grado que se llama profe Rosa. Y otra flor también. ¿Sí? Contame, contame. Ok, ok. Genial. Entonces, sí, chicos, estamos terminando nuestra clase de nuestro cuadernillo de retroalimentación. Y en este caso, estuvimos trabajando en el área de comunicación. Y puede ser también castellano. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Que pasen bien. Chaucito.